¡SALUDOS DE RICO DASH Y BIENVENIDOS A OTRA PARTE DE MEGAMAND LEGACY COLLECTION! SIGO CON MEGAMAND 2 Bueno, por lo menos por ahora voy bien, digo yo, vamos con Woodman Que si no me equivoco, debería desintegrarse con... Con la habilidad que tengo de fuego atómico Oh, una selva tropical Vale ¡Hostias! Ese no es el bicho... Oh, es un conejo, vale ¿No es como el bicho ese cancelado del capgel? Bueno, me recuerda a eso Esto es una selva de noche, ¿no? Quiero suponer, porque esos son murciélagos, ¿no? Creo Vale 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 Oye, pues de momento... ¡¿Qué mierda es eso?! ¡Hostia! Joder Perro malo ¡Otro! Oiga, oiga, pero esto... Esto como que es un poco ridículo, ¿no? Eh... A ver No le doy Está estratégicamente pensado para que no pueda... ¡Ay! Pero dame vida ¿Qué es lo que me falta? Oigo A ver Toma ¡Hala! A pastar Qué música más alegre, ¿no? ¿Eh? Ah, vale Son inmunes a las sierras cuando están cerrados Normal Ridículo me parecería... No sé caer al suelo, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Oh la mierda! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Wala! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Ja! ¡Hala! ¡Ay! ¡Esto! ¡Oh! ¡Oh, va! ¡Que tira zanahorias! De esta manía que tengo de matar todo antes de ver lo que hace ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, vale! En varias direcciones Muy bien Está bien ¡Oh, va! ¡Oh, va! Esta mierda está rota ¡Oh, va! Vale, ya no tan roca ¡Hostia, hostia! ¡Qué coño! Espérate ¿Cómo mato eso? ¿Con ¿Con Boomerangs? Vale Si no Los matan A tiempo Estoy que me muero Y no puedo Y no puedo gastar La mierda esta Porque se caza muy rápido Si no me Si no recuerdo mal Vamos Bueno Pues ahora Ahí estamos A ver si nos acabo A ver Recarguen Dios mío Que le he volado toda la vida Pensaba que le he quitado media vida Con toda la carga No Ay, joder Qué risa En fin Lifshed Ay Venga Contra señal para el que la quiera Ay, Dios mío Bueno Ojalá os haya gustado el vídeo Te haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Con Iron Man Que es débil a Al escudo de hoja No entiendo por qué Pero es así Bueno Chao No entiendo Gracias.